¡Hola a los estudios! Bienvenidos a CasiDeportes y bienvenidos al episodio número 24 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier. El Nothing and Forest, bienvenidos a un nuevo episodio con el Nothing and Forest. Como pueden ver, este es el calendario para lo que es este episodio. Nos vamos a invitar al Stoke City dos veces en el Britannia Stadium. Pero ¿puedo hacerlo en una noche fria en Britannia en Stoke City? Es que dicen que es complicado jugar en el estadio de Stoke City porque sí, son muy frías las noches de Stoke. Y vean, ¡ah! F.A., gracias otra vez. Manchester United después Manchester City por la Liga. Vaya, vaya. Y eso no es todo, leales, youtuberos. En el siguiente episodio, rueda de prensa. Regresa la rueda de prensa y vamos a tener una rueda de prensa previo al partido contra el Manchester City. Así que en la sección de los comentarios pueden poner sus preguntas o en el correo que está en la descripción pueden enviar cualquiera de sus preguntas. Y saldrá en el siguiente video, en el episodio número 25, previo al partido del Manchester City. Antes de comenzar el gameplay, quiero decir que si ven como cambia la calidad de repente el video, es que como decía, he estado teniendo muchos problemas con el software capturador, con mi computadora, con un montón de cosas. Creo que ya ha llegado una solución y creo que en este último video que va a haber así como cambios de calidad. Y espero, espero de verdad que ya esté solucionado. Creo que ya está solucionado. Apenas voy a grabar nuevos gameplays y espero que esté solucionado esto. Pero pues bueno, ya cerramos este enorme paréntesis, está lo de la rueda de prensa y nosotros volvemos de lleno porque nos enfrentamos al Stoke City en Britannia Stadium. Este estadio es hermoso y esta es la alineación que presenta el entrenador del Stoke City, que creo que es... Ay, se me olvidó su nombre, se me olvidó su nombre de verdad, pero ya lo veré después y voy a decir, ay qué tonto, no lo pude decir. Van a pensar que no sé nada de fútbol. No se crean, y vean, ficharon a Clint Dempsey. El Stoke City fichó a Clint Dempsey, buen fichaje. Pero vean a nuestro equipo que presentamos el once, esta es nuestra alineación, un 4-3-1-2, muy recomendado por nuestro cuerpo técnico en la sección de comentarios. Y vamos a probar a ver qué tal nos va, porque nos ha funcionado la asociación a Zombalonga, Danny Ings en la delantería. Vamos a ver si en este episodio tenemos los mismos resultados aquí, el balón para Brit, el cazador a Zombalonga, que recibe en el área que intenta recortar el remate. Pero el defensa, atento y a tiempo para decirle que no al remate del cazador a Zombalonga. Y vean cómo se leo, creo que es Robert Hood, algo así, es alemán, estoy seguro. Pero vean, uy, qué dolor, se vale sobarse. Siguiente jugada, Valentina Iserich baja ese balón. Y otra es a Zombalonga por la banda de la izquierda. Vean el pase que le pone a Jethro Williams, el centro de primera, el remate. Válgame, Dios, qué buen remate de Fagueva Lully, el centro espectacular de Jethro Williams. La jugada fue muy bella, muy futbolera. Nos vamos a la siguiente jugada, porque este es Boyan. Y vean el... Clint Dempsey, lo que te comiste, Clint Dempsey, impresionante. Y vean aquí, esto es lo que hemos manejado en los entrenamientos. Este es estilo puro de Carlos Reynoso Jr., contragolpe de la muerte. Y este es Scott Sinclair, el inglés, que tiene un temporado. Vean los movimientos que tiene. Es una gacela, de verdad, tiene los reflejos de un águila. Y vean el pase que le ponen a Fagueva Lully. Fagueva Lully ganó su segundo gol de la temporada. Horrible, perdón, ¿eh? Disculpen. Excelente la jugada de contragolpe. Salimos a contragolpear de forma sensacional el remate de Fagueva Lully. Végovic solo se aventó por la fotografía. ¿Cuántos jugadores tenemos con dos goles, eh? Dos goles Sinclair, dos goles Balully, dos goles Ings, dos goles a Zombalonga. Impresionante, dos goles a Icerich. Y este es Dan Ings, que quiere buscar su tercer gol de la temporada, pero se quiso comer el pastel. Él solo, el árbitro decreta el final y sumamos otra vez tres puntos importantísimos en nuestra búsqueda por no descender. En nuestra búsqueda por meternos a puestos europeos. Así lo celebra Johnny Evans y así lo celebra la afición que hizo el viaje. Y se van a tener que quedar aquí unos días si van a querer ver el siguiente partido porque va a ser de Capital One Cup. Y es aquí mismo, en el Britannia Stadium. Se va a hacer un partido muy complicado. Aquí estamos en Capital One Cup. Si bien recordamos, en la temporada pasada fuimos eliminados por el Newcastle. Si no me equivoco, en fase de semifinales. Y ahora nos enfrentamos al Stoke City, un rival muy complicado. Y sacamos al equipo número B, como tenemos que dar esta rotación que es muy importante en Inglaterra, en cualquier equipo de fútbol. En la realidad no sea tanto que sea una rotación tan criminal como las que yo doy, pero a mí me gusta. Y creo que si yo fuera técnico, intentaría hacer esto porque así le damos minutos a prácticamente toda la plantilla. Y pueden probarse, pueden luchar por ese puesto de titulares. Y pues bueno, también el Stoke City hizo algunas rotaciones. Ahí podemos ver a Jack Botland, que alguna vez mi padre dirigiera en el Everton. Y creo que eso es básicamente todo. También creo que juega de inicio de Mwingy y Mame Diouf. Mame. Y Bojan Krikic, que pues bueno, que ahí está el que alguna vez fuera la gran promesa del Barcelona. Pero pues hasta eso se quedó. Nosotros ponemos a Karius, a Lehigh, a Ole Broadhead, Jack Hobbs, que ya regresa a su lesión. Ya está con todo. Ahí está James Wilson, Jack Rillis, Jamie Patterson, Mikhail Antonio, Scott Parker. Haciendo la asociación en el doble pivote con Arturito González. Regresamos a nuestro 4-2-3-1. Y este es Arturito González fuera del área, bailoteando, intentando encontrar los espacios, el hueco. El balón para Jack Rillis, que no se la piensa y remata desde fuera del área. Pero Jack Botland seguro en la portería para decirle que no al remate de Rillis. Siguiente jugada, así toca el Nottingham Forest. Vean el pase que le ponemos a James Wilson. Que James Wilson por velocidad se llegó al defensa. James Wilson define ante Jack Botland, que se quedó paralizado. Intentó salir, pero James Wilson anota su segundo gol en la competencia. Y James Wilson una vez más celebra mostrándome su nombre, diciéndome, meteme. Ay, me quise sonar argentino, ¿eh? Decime, por favor, profe, méteme, méteme, profe. Y no vayan a pensar otra cosa, ¿eh? Y James Wilson anota su segundo gol de la competencia. Tiro de esquina, Mikhail Antonio en el segundo tiempo. Consigue rematar ese balón. Y no es un especialista en remates de cabeza. Mikhail Antonio ha tenido pocos minutos en los entrenamientos. Lo ha hecho bien, es un muy buen jugador que quiere hacerse su lugar. Que quiere luchar por un puesto titular. Y ahora anota un gol de cabeza importantísimo. El 2 a 0 al Stoke City. ¿Cómo es posible que vayamos 2 a 0 con el equipo número B y con el equipo número A? Ya hemos sufrido tanto. Jack Grealish, una serie de recortes impresionantes. El centro para Antonio. Antonio que quería un doblete de cabeza. Eso hubiera sido sensacional. Pero Mikhail Antonio se queda con las ganas de anotar su segundo gol del partido. El balón pasa por arriba de la puerta defendida por Jack Botland. Y Arturo González, no sé por qué sale en la animación. Pero pues bueno, nosotros hacemos un cambio. Y metemos a nuestro canterano prometedor. Que trajimos desde Holanda. Ibrahim Bakela. Y este es Jack Grealish. Y este es Ibrahim Bakela. ¿Qué puede hacer Bakela? Bakela en el área. Bakela recorta. Bakela es derribado en el área. ¡Pedal! Conseguido por el juvenil holandés de nuestra cantera. El número 17 del Nottingham Forest. Ibrahim Bakela. Mitad marroquí. Mitad albanés. Mitad, mitad como ustedes quieran. Ya saben que también podemos darle un poco más de historia aquí. No nos basamos mucho en lo que son historias. Pero claro que podemos meter si ustedes desean. Y este es Ibrahim Bakela. Que le damos la oportunidad porque él consiguió el penal. Ibrahim Bakela anota su primer gol de la temporada. Recordar que en su debut como profesional anotó un gol. Y ahora en su debut en la Capital One Cup anota un gol. Ibrahim Bakela. Este jugador holandés que promete muchísimo. Que cada vez se quiere ganar más minutos en los entrenamientos. Lo está haciendo muy bien con el equipo Sub-21. También está jugando muy bien Ibrahim Bakela. Así que todas las cosas lucen muy bien. Ahora ataca el Stoke City con Peter Odomuengi. El nigeriano penetra el área. El centro venenoso. Peligroso para que remate Wilson. Y Karius a pesar de haber hecho un lance espectacular. Solo terminó aventándose para la fotografía. Peter Odomuengi pasó como Pedro por su casa. Y Karius espectacular postal que nos regaló Karius. Siguiente jugada. La roba. Y este es Chris Coen. Chris Coen con Jack Grealish. Y vean los espacios que nos está dando el Stoke City. Con un hombre menos. Y aquí viene Jack Grealish. Se la damos a Ibrahim Bakela. Y quien viene por allá es James Wilson. El centro del pase. Y James Wilson. Doblete de James Wilson. Espectacular la asistencia de Bakela. No sé si se la vayan a dar a él. Porque llegó a haber un desvío por un defensivo del Stoke City. Y James Wilson tuvo un remate muy bueno. Se tuvo que barrer. Arriesgó el físico. Tres goles en la competición para Jack Grealish. En la Capital One Cup. Y le ganamos en leyenda. 4-1 al Stoke City. Muy bien. Nada mal. Nada mal. De verdad conseguir un 4-1 en leyenda. Y con el equipo número B. Todavía no me lo explico. O sea, con el equipo número A. Sufrimos todo el partido. Y con el equipo número B. Pues goleamos al Stoke City. James Wilson. El hombre del partido. Con dos goles. Muy bien. Ibrahim Bakela. También lo hizo muy bien entrando. Y cambio. Vemos que acabamos con un 4-3. Tres. Porque sí. Porque podemos hacer ese tipo de experimentos con los jugadores que tenemos en el plantel. Y ahora sí. Leales youtuberos. Fanáticos del Nottingham Forest. Directiva del Nottingham Forest. Vamos a Old Trafford. Vamos al teatro de los sueños. Barclays Premier League. Manchester. Manchester United. Contra Nottingham Forest. Así nos saludamos en señal de deportivismo previo al partido. Vemos que el portero es Lindergaard. No sé por qué. Ahí está Di María. Ahí está el Chicharito Hernández con el número 9. No sé dónde esté Radamel Falcao. Y nosotros salimos con nuestro cuadro de gala. Con el equipo número A. Y así se para el Manchester United. Con Beer Mill. Con Blackett. Con Smalling. Con Daniel Fox. Un ex Nottingham Forest que dimos a cambio de James Wilson. Así que ojo. Aquí hay un reencuentro. Hay un duelo personal. Matuidi, Fellaini, Daily Blind, Di María, el Chicharito Hernández y Wayne Rooney. Y esta es la afición del Teatro de los Sueños. Esta es la afición del Manchester United. Y nosotros nos paramos con Ben Foster, Kieran Tripper, Liam Moore, Johnny Evans, Jethro Villains, Fabian Delft, Fagel Valuli, Scott Sinclair, Valentina Iserich, Danny Ings y Britt, el cazador a Somba Longa. Y también ahí pueden ver nuestra banca. Y esperemos, podemos sacar el punto, los tres puntos. Pero no hay que perder en el Teatro de los Sueños. Tenemos que salir a dar un partidazo. Y eso lo sabe Scott Sinclair que recorta. Que penetra, que es derribado. Eso era el penal. Árbitro marca el penal. Por el amor de Dios. No marcó el penal, el remate se concedió. Pero Scott Sinclair casi consiguió un muy buen gol. El penal estuvo cerca. Danny Ings aquí bailoteando en el área. Danny Ings remata. Lindergaard se avienta muy bien y consigue evitar la caída de su puerta. Y ven aquí Sinclair que tiene un entrega, un agarra espectacular. Y esta nos damos a la siguiente jugada porque Taylor Blackett derribaba así al cazador a Somba Longa. Es amonestado y es peligro de gol porque viene Valentin Ayserich. No, tú no. Dije, viene Valentin Ayserich. A ver si puede conseguir el gol. Vean esa torre que hay ahí. Es Magüen. Bueno, Magüen. Ya me quiero pasar de francés. Es Magüen Fellaini. Podremos pasar a Fellaini, a su increíble caballera. Vamos a ver. Ayserich contra Fellaini. No. Ganó el estilista de Fellaini. Y consigue evitar la caída del arco del Indergaard. Nos vamos al segundo tiempo y por velocidad Dan Ings recorta la defensa. Dan Ings contra toda la defensa. Somba Longa intenta encontrar a Dan Ings. Dan Ings contra el Indergaard. Dan Ings. ¡DAN INGS! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del inglés juvenil de la promesa del excelente delantero de la dupleta de la pareja del viñeta. No, no es viñeta. Es este... Ay, se me olvidó cómo decir de la pareja. Vamos a decirle de la dupla. Dan Ings brita Somba Longa. Tercer gol en la temporada para el delantero inglés. Se juntó el de la República Democrática del Congo. Y estamos en los finales del partido. Y vean Scott Sinclair que va por ese balón. Scott Sinclair consigue permanecer de pie. Y Scott Sinclair con todo quiere el gol. Él solo contra todo el mundo. Él solo contra el teatro de los sueños. ¡Scott Sinclair! ¡Increíble jugada de Scott Sinclair! Y se lamenta porque iba a ser un golazo el que pudo ser el mejor gol de la temporada. Pero Scott Sinclair se quedó a centímetros de... Todavía la falla y un poco de nalgas del jugador del Manchester United. Entra Nani de cambio. Minuto 90. El Manchester United y todo el teatro de los sueños. Y como dirían allá en la Premier League. Fergie time. Aunque no está Fergie. Está Vangalo. Ryan Giggs. No sé qué haya hecho el Manchester United. Obviamente en el modo no tengan force. Vean aquí el pase que le ponen a Fox. Pero nada. Nosotros logramos despejar. El balón le cae a Nani. Y vean aquí la serie de tromboladas que iba a pasar de tanto choque. El Manchester United en el área. El Manchester United quiere crear peligro. Manchester United quiere buscar el empate. El balón para quien para Daniel Fox. 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 No. 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 La ley del ex. La ley del ex. No celebró Fox. Lo habían pasado. No. No. Le íbamos a ganar al Manchester United en su casa. Y un ex Nottingham Forest empata el partido cuando ya iba a decretar el final el árbitro. Sacamos un punto de oro de Old Trafford del Teatro de los Sueños. Y sacamos y conseguimos un resultado importantísimo en nuestras aspiraciones por llegar a puestos europeos. Por no descender. Por dar una excelente temporada. Lástima. Lástima. Daniel Fox nos condenó un ex Nottingham Forest. Entonces acabamos con un 5-4-1 y no nos funcionó. Eso me pasa por ir a defender el resultado. Así luce la tabla después de estos 10 partidos jugados que les he mostrado. Manchester United, Everton, Spurs, Manchester City, Arsenal, Nottingham Forest, Liverpool, Southampton, Stoke City, Norwich. Ok, esports. Ok, te creo. De verdad. El Chelsea en onceavo lugar. Y también podrían ver los puestos del descenso. Así luce la liga. El Nottingham Forest luce muy bien. Así luce la Copa Lugan Cup. Recuerden que en el siguiente episodio iniciamos contra el Manchester City. Rueda de Prensa. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios o mandarme su audio. Haciendo una pregunta del periódico que ustedes quieran. Del canal que ustedes quieran. De la empresa de televisión de deportes que ustedes quieran. Donde ustedes quieran. Pueden mandar su pregunta al correo que está en la descripción del video. O simplemente preguntarla y yo lo haceré con la voz. Creo que seleccionaré 7 u 8 preguntas para mostrarlas en el siguiente video. Lales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. Y son muy importantes. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar entrados de toda la actividad del canal. Y tener una interacción. Y contactarme de manera más sencilla. Aunque ya sean que leo los comentarios. En las redes sociales es mucho más sencillo. Lales, youtubers. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos. Dios.